Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muy buenos días, estimadas legisladoras y legisladores. Los saludo con mucho afecto por la distinción que me brindan de acudir ante ustedes en esta sesión plenaria del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano. Y pues sobre todo le agradezco al diputado Donatio Bravo Padilla, el coordinador de este grupo parlamentario, por sus atenciones y por la invitación. Hago votos antes que nada porque sus familias, sus entornos de seres queridos se encuentren en buen estado de salud. Quiero aprovechar también esta ocasión para agradecer todo el apoyo que ustedes como grupo parlamentario han dado a mi gestión como Secretario de Educación Pública. Contar con su colaboración, con sus ideas, con su participación ha sido fundamental para llevar adelante varias iniciativas de ley, por lo que estoy muy agradecido con todas y todos ustedes. El tema que me han pedido abordar para esta conferencia es la Ley General de Educación Superior. Permítanme darles una síntesis antes que nada del desarrollo histórico reciente de la educación superior en México. En los últimos 50 años, la educación superior evolucionó de una matrícula de poco más de 270 mil estudiantes en 1970 a más de 4 millones y medio de estudiantes en licenciatura y casi 400 mil de posgrado en la actualidad. Este universo de alumnos es atendido por 430 mil docentes. 4 mil 136 instituciones públicas y privadas de educación superior con más de 6 mil 600 planteles conforman la red nacional que atiende a estos millones de jóvenes en las comunidades de las regiones del país a través de una pues muy diversa oferta educativa. Esta red está conformada por universidades públicas federales, universidades públicas autónomas estatales, universidades públicas estatales de apoyo solidario, universidades para el bienestar, universidades públicas, 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 univers precisamente en los años 70. Universidad Abierta de Distancia de México, que ha crecido muchísimo, sobre todo en este momento de pandemia, y todas las universidades particulares. Estos números reflejan una parte del esfuerzo educativo actual, pero el reto es mayor dada la evolución de la pirámide demográfica de nuestro país. La Ley General de Educación Superior es el resultado, como ustedes saben, de un amplio consenso que nos permitirá contar con un marco normativo acorde con las exigencias actuales para llenar una brecha de 40 años de una legislación ya muy atrasada. Después de que esta ley pase por la aprobación de la Cámara de Diputados, contaremos con un instrumento jurídico que nos permitirá impulsar la educación superior a nivel de excelencia, cubrir la demanda tan grande que hay sobre la misma y adecuarnos a las necesidades de nuestro país. Como es de su conocimiento, esta iniciativa ya fue aprobada por unanimidad en el Senado, con 108 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Esto fue hace poco más de un mes, el 9 de diciembre del año pasado. Y me preguntan extrañadas y extrañados muchísimas personas y me dicen cómo le hiciste para que se aprobara esa ley por unanimidad. Y le respondo cómo le hicimos, porque fue un trabajo conjunto, un trabajo largo, detallado, un trabajo pues de conciliación de criterios, de participación abierta y democrática, que se desarrolló en cinco partes. La primera inició con la convocatoria emitida por la Secretaría de Educación Pública para organizar seis foros regionales de consulta de las leyes secundarias en materia educativa. Para ello contamos con el valioso apoyo de la ANUYES, así como de todas las autoridades educativas estatales. En todos estos foros de esfuerzos, pues fueron invitados los legisladores, tanto locales como federales, de cada entidad. Los seis foros regionales de consulta que se realizaron en el 2019, fueron en Monterrey, Nuevo León, el 27 de junio, en Villahermosa, Tabasco, el 28 de junio, en Puebla de Zaragoza, el 2 de julio, además en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 3 de julio, en Guadalajara, Jalisco, el 9 de julio, y en la Ciudad de México, el 10 de julio. Asimismo, en esta etapa se recuperaron elementos y propuestas centrales que había desarrollado la propia ANUYES en su documento Visión y Acción 2030 y con la participación de todos los rectores de las universidades públicas del país, así como de un anteproyecto de Ley General de Educación Superior que se había elaborado en el año 2018 y que también forma parte de esta propuesta de ley. En un segundo esfuerzo, la SEP organizó grupos de trabajo con académicos y especialistas que analizaron y procesaron todos los resultados de los foros de consulta. También se trabajó sobre diversos instrumentos institucionales, iniciativas y propuestas en materia de educación superior, ciencia, tecnología e innovación que nos habían acercado. El resultado de esta fase consistió en la elaboración de la primera versión, o sea, de un anteproyecto de Ley General de Educación Superior que se sometió a revisión y opinión de diversos académicos, legisladores, especialistas precisamente en el tema de educación superior. Pasamos a una tercera parte que consistió en la integración de un equipo de trabajo conformado por académicos y especialistas en educación superior para elaborar con todo este material una segunda versión de la propia ley y poderla someter a consulta. Con esta ley en la mano se hizo una convocatoria, se organizaron 32 foros de consulta estatales realizados con el apoyo de las autoridades educativas estatales. Hubo una gran participación para debatir este segundo proyecto en donde se tuvo la incorporación de la visión local, regional con respecto a la educación superior. Y nos llegaron alrededor de 11.728 propuestas de 1.633 instituciones públicas y privadas de educación superior muchos estudiantes y muchos docentes. También recibieron se recibieron propuestas de las principales organizaciones sindicales universitarias. Paralelamente se organizó una consulta en línea de este proyecto para someterlo a una consulta abierta a la ciudadanía. como ustedes podrán observar pues hubo una gran participación y se integraron grupos de trabajo y el 22 de enero del 2020 pues se dio la versión más acabada de la secretaría para que la revisaran legisladores integrantes de las condiciones de educación del Congreso de la Unión. Quiero hacer notar que hubo un enorme consenso para pues darnos todos cuenta de las insuficiencias de los desfases que ya tenía la ley para la coordinación de la educación superior promulgada en 1978. ¿Por qué era necesario contar con una nueva ley de educación superior? Pues en primer lugar porque tenemos urgencia de asegurar el pleno derecho de las personas de los estudiantes a la educación superior. Somos un país que necesita hacer un enorme esfuerzo por abrir esta oportunidad a quien la solicita. la educación como ha repetido en varias ocasiones el presidente López Obrador es el instrumento más importante para garantizar la equidad social además de ser sin duda una palanca para el desarrollo. Además era necesario tener un marco normativo para hacer de la educación superior un efectivo bien público y social. Hacerlo realmente gratuita el acceso a la educación impulsar la investigación y el desarrollo en las propias universidades fortalecer su administración para que generen más recursos propios y una cosa muy importante vincular la tarea universitaria a las necesidades de nuestro país que haya una verdadera vinculación entre educación superior y resolución de necesidades y problemas de nuestro país. Esto significa también que la educación superior esté abierta a toda persona que haya concluido el ciclo de estudios previo y que pueda contar con un lugar para evitar el rechazo tan grande que hay en nuestro país. Por ello es que distinguidas diputadas y diputados del movimiento ciudadano con una nueva ley de educación superior se podrá impulsar la integración del auténtico sistema nacional de educación superior. siempre hemos dicho que el sistema educativo debe de ser algo que esté articulado desde la educación inicial hasta la educación superior y esta articulación requiere que entre los diversos niveles haya una conversación haya una relación permanente en donde el nivel superior le diga a media superior cuáles son las carencias que tienen los estudiantes al llegar a las carreras universitarias. y esto es algo muy importante porque no había comunicación entre los niveles y esta ley está garantizando que haya todo un sistema en donde si queremos que al final de este sistema salgan mexicanas y mexicanos con ciertas características de conocimientos de ética y civismo de honestidad de amor por México y un sin número de valores que hemos venido definiendo en este sistema pues tenemos que empezar desde educación inicial y esta es una de las grandes fortalezas de esta ley esta nueva ley además garantiza que el estado le dé este derecho gratuito a las personas que lo requieran esta medida se concretará en el año dos mil veintidós y será de forma gradual esta gradualidad es muy importante ya que pues la situación actual de las universidades no permitiría que una ley lo impulsiera de inmediato entonces necesitamos crear en las universidades toda la administración interna la generación de recursos internos y en la Secretaría de Hacienda también la obligación de apoyar a la educación superior para lograr esa gratuidad de manera gradual la nueva ley dispone también la evaluación que es algo importante y sin duda de manera muy clara aunque esto ya está consagrado constitucionalmente pero se hace énfasis en el respeto a la autonomía universitaria para hacer alguna modificación al estatus de cualquier universidad para proteger precisamente esta autonomía se deberá realizar una consulta pública con la comunidad estudiantil y con ello se garantiza que ni los congresos estatales ni los gobernadores incidan en cuestiones que competen a su autonomía en la ley está presente el tema de género el respeto a una vida de equilibrio en las universidades y sobre todo a la generación de espacios en donde esté ausente por completo la violencia hacia las mujeres también se garantiza obviamente la libertad de cátedra y se establece la creación de las instancias para prevenir la violencia sexual y de género en las instalaciones de las instituciones de educación superior asimismo la ley establece criterios para el financiamiento de la educación pública que es algo muy importante la obligación de las instituciones privadas de destinar 5% de su matrícula a becas para estudiantes sin recursos frena a las llamadas universidades patito que deberán contar con un reconocimiento de validez oficial de estudios conocido como REBOE igualmente postula la formación de un pensamiento crítico en los educandos el reforzamiento del carácter de las personas su autoestima y una conciencia ambiental estas son algunas aproximaciones tanto con cifras como con datos de lo que esperamos de esta nueva iniciativa de educación superior en México y algunos conceptos que espero les sean útiles a ustedes para poder discutir esta importante iniciativa les agradezco mucho la atención y estoy a sus órdenes que no no